Último momento Último momento Último momento Y mucha atención a esta lamentable noticia de último momento. En horas del mediodía informábamos desde el municipio de Telen, en el departamento de Atlántida, de dos personas que murieron ahogadas o por sumersión. Y a esta hora de la tarde nos confirman la muerte de otros dos hondureños, siempre por ahogamiento o sumersión ahora en Corquín, departamento de Copán. Ahí se encuentra nuestro compañero activo este fin de semana, como siempre, Oscar Peña. Dos personas se han ahogado, una por salvar la otra, ¿o qué es lo que ha ocurrido? Buenas tardes, Oscar Peña. Último momento Bien, muchas gracias compañeros en Estudios de Hable Como Habla Televisión Digital. Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia. A esta hora informamos noticia que se genera, pues prácticamente a pleno inicio de verano, ya se registra pues personas que han fallecido por ahogamiento. Esto en el municipio de Corquín, Copán, en la comunidad del Higueral. Dos personas pierden la vida por ahogamiento. Una de ellas corresponde al nombre de Marvin Francisco Hernández, de 17 años de edad, originario de la comunidad del Higueral y residente en el municipio de Corquín, Copán. Otra de las personas corresponde al nombre de Miguel Octavio Rodríguez Gómez, de 22 años de edad, originario de Erandique Lempira, pues quien se encontraba departiendo en este lugar. La comunidad, pues más que todo en el río de la quebrada onda del municipio de Corquín, Copán. Eso es donde se ha originado pues prácticamente estas dos víctimas por ahogamiento. Las personas debido pues a que el Ministerio Público no se encuentra en labores debido a sus paros, han tenido que recurrir a recoger los cuerpos ya sin vida de sus familiares y fueron llevados a sus prácticamente habitaciones donde ellos residen consternada. La población lamentable lo que acontece por no tener la debida precaución de sumergirse en estos ríos pues prácticamente en este inicio de verano. Lamentable lo que sucede a través de dos personas pues prácticamente quien pierden la vida por ahogamiento en el municipio de Corquín, Copán. Más adelante estaremos ampliando más información porque también se reporta en Tela Atlántida donde dos personas también han perdido la vida por ahogamiento originario de San Juan de Opoa de aquí pues prácticamente del departamento de Copán. Esta es nuestra información que se genera a esta hora. Yo soy Oscar Peña para Hable Como Habla Televisión Digital. Muy buenas tardes compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!